Muy bien, buenos días, buenas tardes, no sé en este momento estarás viendo este video, pero hoy vamos a trabajar sobre la capacitación del gel cremoso de Arnica, Frank Incienso y garra de diablo. Lo que vamos a hacer es repasar la capacitación que recibí yo en su momento cuando se lanzó este producto, que es un producto relativamente nuevo, en su ocasión, no sé cuántos años, será dos o tres años que salió, porque me parecía que era la mejor manera de compartir estas cuestiones. ¿Sí? Así, vamos a seguir entonces. En primer lugar, la idea es pensar acerca de todas las situaciones en la vida cotidiana, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos vamos a dormir, en la que podemos tener este tipo de dolores crónicos que muchísimas veces naturalizamos, muchísimas veces los incorporamos a nuestra vida de manera tal de que ya mucha bolilla no le damos, pero que sí duelen lo suficientemente como para comenzar con la ingesta casi diaria de ibuprofeno o tafirol o algún analgésico que estemos acostumbrados a tomar. Entonces la idea es usar como disparador estas diferentes situaciones diarias para que puedas ir mentalmente y tuve un papel haciendo una lista de todas las personas que vos conozcas que tienen o sufren este tipo de situaciones, incluso vos mismo, ¿no? Entonces, las mañanas cuando nos levantamos, cuando nos abrochamos el cortiño, la famosa atada de cordones por el tema articular de los dedos, cuando nos peinamos, el cuello, la cervical, el dolor crónico de cervicales o los dolores de hombro, este movimiento que hacemos las mujeres cuando manejamos y dejamos la cartera detrás, en el asiento de atrás y no conozco ninguna de nosotros que tenga una cartera que sea liviana, entonces lo que nos suele suceder es que cuando queremos cazar la cartera, hacemos ese sobrefuerzo porque pesa por lo menos dos kilos y nuestros hombros no están preparados para soportar tanto peso. La corrida al colectivo, el tener chicos, las mamás con bebés, que los tienen alzados todo el tiempo y que van y vienen y los alzan, los suben, ¿no? Estos movimientos diarios que verdaderamente, insisto, no tomamos conciencia de cómo ese dolor se va instalando día a día en nosotros y como que, nada, nos acostumbramos a ese dolor y, ah, me duele, me tomo un igu o me tomo un pasturón, ¿no? La típica de abrir los frascos, ¿no? Las personas que tienen problemas articulares en las manos refieren que verdaderamente este tipo de tareas que antes resultaban absolutamente inadvertidas, la realización de esas tareas, empieza a saber que comienzan a tener dolor frente a esas situaciones. Fíjense, y sigo recalcando, que es la vida misma, es la cotidianeidad, ¿sí? No abrís un frasco de mermelada o de petini, como en este caso, todas las semanas o todos los días. Pero sí cocinamos todos los días. Quienes tienen huertas o les gusta trabajar con las plantas una vez a la semana, por lo menos están ahí trabajando en la tierra. Compras hacemos cada dos, tres días. Lamentablemente hay que salir a hacer compras, en fin. Son todas situaciones de la vida cotidiana, sigo insistiendo con eso, ¿sí? Codo de tenis, la típica, es una afección muy común en las personas que juegan al tenis porque se hinchan todas esas tendones y todas esas situaciones, toda esa zona muscular. Entonces, en resumidas cuentas, hablamos de los dolores que se instalan, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más comunes de la inflamación? Mala postura, artritis, artrosis, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, que es una afección que en general son personas que tienen dolores en esta zona de la muñeca y que está referida a personas que están muchas horas con la computadora, el síndrome de manejar el mouse hace que muchas personas se desinflame, todas estas personas que tengan esta afección que dicen que es súper dolorosa, las bursitis y otras situaciones que puedan hacer que se inflamen los tendones y las articulaciones, ¿sí? ¿Por qué otros? Porque hay muchísimas enfermedades, sobre todo las autoinmunes, por ejemplo, que tienen como expresión de esa enfermedad la inflamación de algunos grupos musculares o de algunos grupos tendinosos o articulacionales, ¿sí? Entonces, desde nosotros, desde JUSP, siempre buscamos que a través de la naturaleza nos conectemos más con ella misma en que dejemos de lado de a poquito el uso de fármacos y de productos químicos para aliviar, sobre todo en este caso, situaciones de la vida cotidiana, dolores que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces, para eso tenemos justamente lo que les decía al principio del video, el gel cremoso de árnica, con garra del diablo y franquilismo. ¿Para quiénes son este producto? La realidad es que para un montón de personas. Pero en líneas generales, para personas que conviven con estos dolores crónicos de los que hablaba, para personas que tienen la movilidad reducida o limitada por la inflamación de sus articulaciones, la típica, no sé si les ha pasado de alguna persona mayor, o incluso personas jóvenes, pero que tienen serias cuestiones en relación a sus articulaciones, que quieren abrir algo y que le piden que se lo abran porque no lo pueden hacer, ¿sí? Personas que ingieren analgésicos para aliviar sus dolores crónicos, que era lo que yo te he contado antes, ¿no? Pero muchas personas naturalizan tanto el dolor de la vida cotidiana, estos achaques mínimos de todos los días, que se acostumbran a tomarse un ibuclorofeno todos los días o un cafirol todos los días para aliviar esos dolores crónicos. Bueno, para todas estas personas es para quienes tenemos que ofrecerles este producto de alivio instantáneo. Vamos a trabajar en primer lugar ahora entonces sobre la tradición herbal, vamos a conocer un poco más sobre el árnica, un poco más sobre la garra del diablo y el frankincenzo, ¿sí? Entonces tenemos acá los tres ingredientes y vamos a ir uno por uno a conocer un poquito más de qué es el árnica. Entonces, el ingrediente principal o el más conocido es el árnica, ¿sí? Viene de la región alpina, es utilizado o utilizada el árnica hace más de 1500 años con fines terapéuticos para aliviar el dolor y reducir las inflamaciones y las contenciones, promueve la circulación y siempre está presente en los botiquines de primeros auxilios naturales, ¿sí? Quienes abogamos o buscamos, cuidamos de una manera más natural, es muy común que haya los delitos de árnica, por ejemplo, de homeopatía en los botiquines de las casas que tenemos o que nos gusta seguir esta tradición más natural, ¿sí? La garra del diablo es originaria de Nambia y de Sudáfrica, es utilizada para las afecciones de las articulaciones y ojo con este dato, ha sido utilizado como alternativa a los corticoines. Esto es un dato importantísimo a tener en cuenta, ¿por qué? Porque en general, en todas las cuestiones que tienen que ver con las inflamaciones de las articulaciones, lo que suelen indicar los médicos son corticoides para justamente bajar la inflamación de toda esa zona. La sugerencia, por supuesto, que no es que deje los corticoides y que pase a usar el gel de árnica, pero que sí comience sostenidamente a utilizar nuestro producto de manera tal de que quizás logre reducir la ingesta de corticoides, ¿sí? Yo tengo un montón de personas, clientes y familiares que tenían afecciones que tenían que ver con esto de las inflamaciones en las articulaciones y que comenzaron a usar diariamente este producto y verdaderamente bajaron la ingesta de corticoides. Y esto es requete importante, porque sabemos muy bien que los corticoides ayudan para un montón de situaciones, pero desarreglan otras, ¿sí? Sobre todo en el uso sostenible del producto, ¿no? Bueno, por último, el franquicienso es originario de la India, se comercializa hace más de 5.000 años, es considerado sagrado en ceremonias religiosas de diferentes cultos, cristianos, judíos y árabes, y como nota de color, uno de los tres reyes magos, cuando fueron a visitar a Jesús en su nacimiento, ¿te recuerdan? El franquicienso que llevaban ofrendas y regalma, o llevaba franquicienso de regalo, ¿sí? Se ha utilizado para el tratamiento de inflamaciones crónicas de las articulaciones. Entonces, en resumen, tenemos estos tres ingredientes, arnicarra del diablo y franquicienso, que en la sinergia de los tres productos, de los tres componentes, van a trabajar fundamentalmente sobre la desinflamación de las articulaciones y de los tendones. Trabajamos sobre, no músculos lisos, sino sobre estas situaciones de articulaciones y los tendones, ¿ok? Entonces vamos a tener dos grandes oportunidades. En primer lugar, es un producto de uso diario, y por lo tanto, va a ser de recompras frecuente. Porque lo que voy a tener que indicarle a mi cliente, es que el gel de áfrica debe usarlo al menos, al menos tres veces al día, como mínimo, y todos los días. Porque el dolor es crónico, y si el dolor es crónico, entonces debe usar todos los días este producto. ¿De qué va a depender que la recompra sea frecuente? Va a depender de mí, en algún lugar, y va a depender de mi cliente si hace lo que yo le digo que tiene que hacer. ¿Sí? Si yo le indico que tiene que usar al menos tres veces por día el gel de áfrica, y él o ella me hace caso, lo usa, y comienza a comprobar el beneficio, la mejora en la movilidad, en el dolor, entonces me lo va a volver a comprar en un tiempo muy corto de reposición. ¿Ok? Entonces, para resumir, porque a veces nos hacemos un poco de matetes en relación a esto, sabemos que tenemos siempre tres niveles de cuidado. En susto, en relación a los músculos y las articulaciones. En primer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con la prevención. En segundo lugar, lo urgente, tratar urgencia. Y en tercer y último lugar, lo que tiene que ver con la cronicidad, con los dolores crónicos. Entonces, para la prevención, vamos a usar la crema de negro. Sabemos que la crema de negro tiene efecto calor, me va a ayudar a que los músculos y articulaciones entren en el calor previo a hacer actividad física. Va a evitar desgarros, va a evitar luxaciones, va a evitar malos, cuando entro mal en calor, después que pasa, en general me duele todo. Entonces, si yo utilizo la crema de negro previo a la actividad física, voy a justamente prevenir cualquier lesión que tenga que ver con lo muscular. Ahora, ¿me lastimé? ¿Me esguincé? ¿Me hice una distensión de ligamentos? ¿Me hice una distensión muscular? ¿Un desgarro? Bueno, entonces tengo que tratar la urgencia. ¿Cómo voy a tratar la urgencia? A través del gel de consuelo. Y por último, como decíamos hace un rato, para todo lo que tiene que ver con lo crónico, voy a indicar el gel de árbica y también es ideal el uso de la crema sanactiva. La crema sanactiva es un producto muy poco conocido porque nosotras mismas no lo ofrecemos demasiado, pero verdaderamente cuando no teníamos el gel de árbica, de hecho, para todas las cuestiones que tenían que ver con los dolores articular, reumáticos, de artrosis y de artritis, sugeríamos la crema sanactiva. Así que cualquiera de estos dos productos puede estar, incluso en el uso combinado, mejor aún, vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con la cronicidad del dolor. Ahora bien, si yo tengo que hacer un buen asesoramiento en relación al dolor muscular o articular, siempre tengo que partir de ofrecer el tratamiento completo. ¿Cuál va a ser el tratamiento completo para cualquiera de estas situaciones? Lo básico siempre es comenzar con una hidroterapia, es decir, sugiriendo una esencia de baño o una espuma de baño según la necesidad. Luego de salir de la ducha o hacer el pelirubio correspondiente, voy a utilizar el bálsamo corporal de árbica junto con unas gotas de L31 para trabajar la zona afectada o la zona dolorida. De esta manera lo que voy a estar haciendo con el bálsamo y el óleo 31 es voy a estar preparando la piel, voy a estar activando la circulación y de esta manera voy a lograr que todo lo que se coloque luego se absorba de una manera mucho más rápida porque la circulación está activada. ¿Sí? Entonces, como base y tratamiento básico del dolor cualquiera sea, hidroterapia, bálsamo, masolio 31 y luego voy a aplicar según la necesidad. Voy a aplicar crema de nebro si voy a trabajar la prevención o si hay una contractura muscular, voy a trabajar con gel de consuelva si estoy trabajando en urgencia y si tiene que ver con la cronicidad voy a combinarlo con el gel de árbica o la crema santa. ¿Sí? Muy bien. Básicamente de esto se trata la capacitación de hoy, espero que les haya servido, espero que haya sido claro para ustedes y bueno, por supuesto siempre un placer acercarme al menos de esta manera con cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Adiós.